y un momento nos encontramos aquí con Paloma, como te sentiste luego de esos cientos planados que te dio la doña como se llama la doña? y despues cuando me montan y en la coagüe dice policial hay que gracias a Palomita es que los platos están muy caros mételo ahí y regala por la mañana suelta me hizo esa vaina por la mañana ya me sentaron la viace y te pelaron que voy a pagar y el mejor dijo y dale sal a mi huevo y pobre Palomita que no tiene es manajero ya loco pero tu eres famoso es un teine es un teine es un teine ahora usted quiere tratar de decir no yo no soy eso no yo digo que hace fui tanto que te lo robaste no yo no fui así yo poní media cosa porque si yo me cojo los platos porque ese ladrón si es bruto porque si usted se robó mucho su platos váyase con su platos no hay dejó los platos me parece que ahí fue a buscar entonces que tu buscabas ahí que tu estabas con que con mi noviecito y que tu estabas haciendo con mi novio ajá que paso ya ahí no habia paso la vez no habia nada era palomo para que pagó sus yaguas y bien ahí se la marcha paitea casi te dieron mucho palo palomo no, amarrada amarrada mía enseñan la mano que esto va hasta ahora abusadora y mañana si que vamos a ay tu amor te vas a atrancar te vas a atrancar porque ella me conoce ahora palomo en una te hizo así cualquiera te da otro si ahí me dio no me diga paloma yo me llamo el wey si eres de plumara ya paloma no existe ya ya de las 50 te duele la mano te duele la mano oye que si me duele la mano es muy bien y y y y y y